Buenos días, buenos días a todos. Yo tenía preparado, me han preparado la Asociación de España y la Gardena una serie de conclusiones, pero es imposible resumir las conclusiones de este Congreso. Ha sido espectacular. Este Congreso es nuestro hijo, no podemos hacer otra cosa, pero el nivel que viene este Congreso ha sido importantísimo. Desde la primera mesa redonda de consejeros hasta esta última mesa, el nivel ha sido excepcional. Por tanto, las conclusiones son que el Congreso ha sido un exitazo absoluto por el nivel de ponencias, por el nivel de los ponentes, por el nivel de asistencia. Hemos llenado granada de congresistas y yo creo que ha sido un éxito para todos, del disfrute de la ciudad y de lo que se ha observado en este Congreso. Yo solamente dar la gracia a la AEC, a la AEC, que han sido los que nos han ayudado a montar este Congreso, Juan y Jacobo. Ha sido un trabajo magnífico desde su parte, entonces, totalmente agradecido a ese trabajo. Agradecer a empresas patrocinadoras también su apoyo al Congreso. Sin ellos este Congreso no sería nada. Si no es por las empresas y por existentes, el Congreso se queda corto y a todos los participantes. Entonces, muchísimas gracias por apoyar y empujar este Congreso. Si tengo que resumirlo, pues, que ha quedado claro de que la carretera hay que considerarla dentro del eje del bienestar social. Es decir, la carretera no es como la educación o la sanidad. Tenemos que considerarla parte del bienestar social y hay que invertir en ella, hay que apostar por esa inversión, porque eso redunda en seguridad y en sostenibilidad, digitalización, las tres piezas de este Congreso. Pero hay que considerarla en ese nivel. No podemos pensar que la carretera está ahí y existe y no se da el valor que tiene. Por tanto, yo me quedaría con esa frase, que es un eje más del bienestar social. Por tanto, muchísimas gracias a todos. No quito un minuto más, porque vamos muy mal de tiempo. Sí voy a dar paso a que la magnífica rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, suba, ya que ha hecho el honor de recibir una última hora, de estar por aquí, y que nos diga unas palabras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias a la consejería. Muchas gracias, consejera, por invitarme a compartir unos minutos y una reflexión grande. La universidad está ahí, está abierta a toda la investigación que se pueda realizar para mejorar no solo la seguridad vial. A cabo de hoy, la última intervención que me ha parecido extraordinaria y muy llamativa, porque despierta la curiosidad, nos hace pensar en posibilidades y, sobre todo para mí como rectora, en cómo se puede investigar y mejorar todo ello. Son numerosos los grupos de todas las universidades españolas que trabajamos en temas ligados a las carreteras, no solo desde los propios materiales, y quiero destacarlo porque aquí en Granada hay un grupo muy potente de nuestra Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que abordan nuevos materiales, materiales más sostenibles, materiales más resistentes, que ya se están ensayando y ya hemos entrado en lo que llamaríamos como el ensayo clínico cuando se trata de alguna nueva fórmula, sino los que trabajan en psicología, los que trabajan en la seguridad vial, en el derecho de la conducción, en mejorar la relación paisajística, en mejorar y hacer mucho más sostenible todo. Cuenten con los investigadores, cuenten con la investigación, generamos conocimiento, lo transmitimos, porque tenemos un compromiso extraordinario, tenemos un compromiso social fundamental, formar los profesionales de futuro. Pero tenemos un compromiso ético y moral mucho más importante, formar ciudadanía, formar personas críticas, responsables, que entiendan de los valores y, evidentemente, hablando de todos los temas que afectan a la movilidad, cómo nos movemos, cómo nos relacionamos a través del transporte, me parece fundamental y extraordinario. Enhorabuena, consejera, enhorabuena a la Asociación Española y a todos ustedes. Gracias por haber venido a Granada. Tiempos ya van mejorando, porque es una enorme satisfacción para todos nosotros. Gracias. Buenas tardes ya y muchas gracias a todos por seguir aquí inasequibles al desaliento en esta última ceremonia de la quinta edición del Congreso Andaluz de Carreteras. Querida consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, de la Junta de Andalucía, querido Enrique, queridos amigos y amigas. Si os recordáis en mi discurso inaugural que hablé del optimismo como estrategia para dar forma al futuro de la industria viaria. Hoy me vais a permitir que a ese optimismo sume satisfacción por lo escuchado y lo visto estos dos días y medio en este Palacio de Congresos de Granada. Altísimo nivel técnico, compromisos claros y decididos para revitalizar el sector y apuestas sin ambajes por la implicación de la carretera en las grandes líneas políticas marcadas por la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hemos cumplido con los objetivos que nos fijamos desde el primer momento en que la Junta de Andalucía retomó el testigo de la celebración del Congreso Andaluz de Carreteras después de una larga pausa. El V Congreso Andaluz nació con el afán de constituirse en un importante foro científico y técnico del sector viario, no solo en el ámbito autonómico, consejera, sino también nacional. Y creo, modestamente, que lo hemos conseguido, porque hemos logrado llegar a la comunidad técnica y política, a los medios de comunicación y a los ciudadanos en su conjunto, destacando los temas con los que pueden sentirse más identificados. Seguridad, sostenibilidad, afecciones derivadas del cambio climático, conservación, movilidad conectada, cohesión territorial, financiación, despoblación. Nos propusimos también contribuir a fortalecer la imagen de la Junta de Andalucía como Administración líder y pionera en la implementación de soluciones encaminadas a la sostenibilidad de la carretera. Ejemplo, todas ellas, de buenas prácticas para otras Administraciones. Y creo también que lo hemos propiciado. Quisimos posicionar los conceptos clave del Congreso entre los profesionales, organizaciones y empresas del sector viario para identificar sus retos inmediatos y también los futuros, dar a conocer las soluciones tecnológicas y técnicas más apropiadas para alcanzar esos retos y resaltar las potencialidades de la industria diaria. Y, a mi juicio, así ha sido, sobre la base de las siguientes ideas fuerza, ampliamente recogidas en el programa técnico del Congreso. La carretera como parte de la solución de los retos de sostenibilidad, potenciando el crecimiento del empleo y sentando las bases de la nueva generación de carreteras. Carreteras inteligentes para la gestión avanzada de la movilidad. La carretera como factor esencial de la lucha contra la España vaciada. El sello verde, resiliencia climática y eficiencia energética. El sistema seguro como nueva solución a la siniestralidad vial. Presencia política a través de la mesa de consejeros de infraestructuras y directores generales de carreteras. Hemos sido optimistas, querida consejera, queridos amigos y amigas. Y creo que no nos hemos equivocado. Pero tengo que confesaros que lo teníamos muy fácil, porque contábamos con el respaldo total y sin fisuras de la Junta de Andalucía. De su consejera aquí presente, Marifrán Carazo, y de todo su equipo. Especialmente de Enrique Catalina, querido director, y alma mater de esta quinta edición del Congreso Andaluz de Carreteras. Os doy las gracias a ambos, porque nos habéis apoyado absolutamente en la compleja organización de este gran encuentro. Y nos hemos sentido respaldados en todo momento y en cuantas decisiones hemos ido adoptando. No puedo dejar de agradecer calurosa y efusivamente a nuestros 40 patrocinadores su apoyo y participación. Y gracias, consejera, esta mañana por la atención que has tenido con ellos. Y también a todos los 28 expositores, porque han querido estar aquí, compartiendo con todos nosotros sus productos y servicios más innovadores. Y, por supuesto, a nuestros ponentes, disertantes, comunicantes, por dar a conocer y universalizar en el marco del sector sus investigaciones y experiencias decisivas en el camino hacia la próxima generación de carreteras. Y a todos vosotros, por vuestro interés, jornada tras jornada y sesión tras sesión. Muchas gracias, de verdad. Y me vais a permitir también que dé gracias a mi equipo en la Asociación Española de la Carretera, eficazmente dirigido por Jacobo Díaz Pineda, yago para todos, que se ha desvivido para que el V Congreso respondiera a las expectativas de todos y cada uno de vosotros. Optimismo, satisfacción, agradecimiento, las tres máximas del V Congreso Andaluz. Y me vais a permitir que termine con un concepto que lo hemos oído aquí casi permanentemente, pero que sí que me importa destacar a mí, por lo menos, cada vez que hablo de la carretera. La carretera es un servicio de carácter esencial, abierto 365 días al año, 24 horas al día. Esa es la realidad de la carretera para todos los ciudadanos, para los pueblos, para los últimos sitios recónditos de nuestro país. Eso es la carretera. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes ya. Muchas gracias a todos los que habéis terminado hasta la última mesa de este Congreso, el V Andaluz de Carreteras. Muchas gracias, rectora, por acompañarnos. Quisimos invitarte porque las universidades andaluzas han jugado un papel esencial también en estas jornadas. La Universidad de Granada también y la Escuela de Caminos. Y es, por tanto, que queríamos que tuvieras conocimiento y pensábamos que era oportuno tener tu presencia y tu asistencia. Que lo reconocemos y lo agradecemos. Hemos hablado de innovación, de investigación y hemos puesto de manifiesto el papel tan importante que realizan nuestras universidades, que realizan nuestras escuelas, las facultades, los equipos de investigación. Y es de referencia la Escuela de Caminos de Granada, su laboratorio de materiales. Hemos visitado juntas el laboratorio. Apostamos por esas mezclas sostenibles desde el primer minuto, que ya es innovación. La estamos aplicando a nuestras carreteras para contar con carreteras más sostenibles. Y eso es fruto del esfuerzo de la Escuela de Caminos de las universidades andaluzas, de las que nos sentimos plenamente orgullosos. Muchas gracias, Juan, presidente de la Asociación de Carreteras. Muchas gracias por la organización de este Congreso. Esto surgió en una reunión, en una convocatoria de la Asociación de Carreteras en Sevilla. Escogió su presidente junto a su equipo reunirse en Andalucía, esa reunión con su comité ejecutivo, realizarla en la ciudad de Sevilla. Y decidimos intentarlo. Decidimos probar al sector en este momento para retomar este Congreso, que fue de absoluta referencia para las carreteras, para el sector. Y donde pusimos y hemos puesto todo el interés de retomar tantos años después, quince años después, este Congreso. Yo puse a disposición mi equipo, Juan, a la Dirección General de Infraestructuras, a todo su equipo, a su directora Susana, Luis Barroso, jefe de servicio, a nuestros jefes de servicio provinciales, a nuestros delegados territoriales. Nos pusimos a disposición para poder liderar de forma conjunta el poder retomar este Congreso tan importante. Y también poner el foco de las carreteras en Andalucía, a sabiendas que estamos realizando, Junta de Andalucía, como Consejería de Fomento, un esfuerzo muy importante, pensando en esas carreteras de futuro y abanderando también su sostenibilidad, garantizando su seguridad vial, apostando por su conservación con mucho esfuerzo, pero dando pasos firmes y con muchos aliados. Por eso hoy, aunque haya sido la última mesa, lo dije en la primera sin tenerles presente, muchas gracias a la Guardia Civil de Tráfico, que es aliado permanente con nuestros equipos de conservación, con nuestros centros de conservación, con todo el equipo de carreteras, a la DGT. Muchísimas gracias por ese trabajo que es coordinado, conjunto. Muchas gracias, fiscal, también por acompañarnos en esta última mesa. La colaboración entre instituciones es fundamental y entre administraciones para garantizar esa seguridad vial en nuestras carreteras. Y nuestro compromiso es firme. Siempre decimos que el presupuesto no es infinito, pero es muy importante, como también se han planteado a lo largo de estas jornadas, la planificación. La planificación en la construcción de nuevas infraestructuras, pero también la planificación en la mejora, en la conservación, atendiendo como prioritario esos tramos de concentración de accidentes, donde, por cierto, hemos actuado uno a uno, dando prioridad en cada una de las provincias a lo que entendíamos como más urgente. Y nuestro compromiso es firme en esta dirección. Lo decíamos en la apertura. La principal obligación de la consejería que dirijo en materia de carreteras es conservar, mantener, garantizar la seguridad vial de esa extensa red diversa en las ocho provincias de 10.500 kilómetros de carreteras, con muchas asignaturas pendientes, atravesando unos años donde se había invertido menos, se redujo a la mitad esa inversión en materia de conservación. Pero desde una planificación seria yo creo que estamos revirtiendo esa situación, haciendo un esfuerzo de trabajo conjunto y donde nos están ayudando los fondos FEDER, que también propician esa seguridad vial en nuestras carreteras y son proyectos financiables también por FEDER. Luego, seguridad vial, conservación, digitalización en nuestras carreteras, también objetivo de Europa y, por supuesto, sostenibilidad. Yo creo que este verde que acompaña a la revolución verde que impulsamos en Andalucía, el sello verde aplicado a nuestras infraestructuras y a las carreteras, pues pone de manifiesto que vamos en la buena dirección. Ya hemos sido Andalucía, y lo repito con orgullo, la primera comunidad autónoma que ha contado con fondos europeos de los Next Generation para poder reforzar nuestro firme con esas mezclas sostenibles. Más hay que nacen en Andalucía, pero que la industria se ha adaptado y creo que eso es lo más importante para favorecer su construcción. Y quiero acabar con la industria, quiero acabar con el sector siendo breve. Muchísimas gracias a todos, a los patrocinadores. Decía que lo íbamos a intentar, se ha hecho posible gracias a los patrocinadores, presidente, gracias a la organización, a la dirección, al liderazgo de la Asociación de Carreteras, pero porque hemos contado con el impulso también, con la ayuda de esos patrocinadores, que los tengo detrás de mí en el panel, que además también han expuesto sus iniciativas, proyectos, su modelo de empresa en este Congreso. Lo intentamos y lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido gracias también al apoyo de esos patrocinadores y al interés que ha levantado este Congreso. Bueno, rectora, es que hemos tomado la ciudad. Hoy ves aquí una pequeña parte y todo el mundo pendiente del AVE, así que con esto termino. Pero más de 650 participantes, un número muy elevado, durante tres días en nuestra ciudad, hablando de carreteras, y en un momento donde el sector necesitaba esperanza, ilusión, impulso, liderazgo y pensar de forma coordinada y conjunta con la Administración y con otras instituciones en ese futuro de las carreteras, para garantizar y asegurar su financiación en nueva construcción, también garantizar su mejora y su conservación. Yo creo que hemos cumplido con el objetivo marcado. Presidente, muchas gracias a ti y a todo tu equipo. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Vamos a clausurar este V Congreso de Carreteras Andaluz, pero con el compromiso de empezar desde ya a preparar el siguiente. No se va a interrumpir. Queremos, en base al interés y a lo que nos habéis trasladado a lo largo de estas jornadas, que este Congreso se mantenga, continúe. Luego nos ponemos a trabajar ya también en el siguiente con la misma ilusión. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.